Muy buenas tardes, hoy, 1 de abril de 2024, me corresponde a mi persona, Jacqueline López, miembra del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, la borsería de nuestra rueda de prensa de todos los lunes. Bien, el Partido Comunista de Venezuela, su buro político, el día de hoy, yo estuve debatiendo y conversando acerca de todo lo que ha sido el proceso de inscripciones de candidaturas que se ha efectuado en Venezuela en los últimos días y que ha sido dirigido, obviamente, por su órgano, el CNE, Consejo Nacional Electoral. El partido, su buro político, el día de hoy, quiere exponer ante el pueblo venezolano nuestra crítica profunda a lo que se ha llevado a cabo durante ese proceso, la forma en que se ha ejecutado. Hay una gran política de desinformación por parte del Consejo Nacional Electoral con respecto a ese proceso. ha habido, inclusive, una falta de criterios claros expuestos a la población, sobre todo el proceso de inscripción de candidaturas, de postulaciones y de selección de organizaciones políticas que participan en dicho proceso. Estos criterios realmente ni siquiera han sido establecidos en una gaceta oficial, han sido un conjunto de decisiones que nunca fueron mostradas reglamentariamente al país, donde se tomaron decisiones que hasta los momentos desconocemos la gran parte del pueblo venezolano. No solamente veíamos las noticias por redes sociales. Parte de las preguntas que nos hacíamos hoy en el buro político es ¿cómo se toma, con qué criterios se toma la selección de los partidos que allí están participando? ¿Cuáles fueron los verdaderos criterios para la selección de las candidaturas? Los tiempos de las inscripciones. Hace ya dos semanas, el Partido Comunista de Venezuela, en conjunto con las organizaciones pertenecientes al Encuentro Popular Alternativo, entregamos al CNE una solicitud de postergar el proceso electoral 120 días, entendiendo que parte de todo este cronograma solamente ha favorecido a la política del gobierno, donde lo que vemos es que hay un conjunto de acciones que van dirigidas realmente a desmotivar la participación del pueblo en las próximas elecciones. Además de esto, también vemos que hay un conjunto de nuevas organizaciones que fueron admitidas, pero también un conjunto de organizaciones que venían adelantando un proceso de inscripción de su organización política y éstas no fueron tomadas en cuenta. Al parecer, el Consejo Nacional Electoral engavetó todas estas solicitudes que se habían realizado en ese momento. También nos llama la atención el conjunto de inhabilitaciones sin decir los por qué, sin dar mayor información, inhabilitaciones de corte administrativo de forma arbitraria y cuyas decisiones que se han tomado en estos momentos electorales generalmente también han desfavorecido al Partido Comunista de Venezuela, al legítimo Partido Comunista de Venezuela. Parte de esto fueron un conjunto de inhabilitaciones en los dos procesos electorales pasados, de los cuales la mayor parte de los inhabilitados, de los candidatos y candidatas inhabilitadas, pertenecían a la tarjeta del Gallo Rojo, que en ese momento la tenía obviamente su legítima dirección, el legítimo partido. Además, también nos llama mucho la atención cómo algunas organizaciones políticas sí pudieron tener los tiempos o se les abrieron tiempos de más para su inscripción, en este caso a la MUT. Y sin embargo, para otras organizaciones políticas, inclusive, se hizo muy difícil el acceso al sistema, o el sistema estaba caído, o estaba cerrado, o sencillamente no hubo acceso a la posibilidad de inscripción de una candidatura. El gobierno lo que vemos, según los análisis que hacemos, es que busca la extensión, está fragmentando y además dividiendo todas las posibilidades para buscar candidaturas unitarias, para evitar inclusive que la izquierda pueda tener un candidato o una candidata, para que el pueblo pueda también expresar su opinión a través de esa candidatura, pero además está infligiendo, con todo este proceso amañado, está infligiendo desesperanza en el pueblo. Por eso alertamos a todo el pueblo trabajador venezolano sobre este creciente autoritarismo y sobre la pérdida de independencia de los poderes del Estado. Los poderes del Estado en estos momentos todos responden a una línea central. No hay independencia de poderes, y al no haber independencia de poderes, también hay un cercenamiento y violación de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas y de las organizaciones políticas a participar en los procesos electorales. Este autoritarismo se está fortaleciendo a través de la descomposición de toda la estructura del Estado a través de un gobierno corrupto, como lo está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro. Además, está estableciendo un conjunto de estamentos legales que estructuran y legalizan la persecución y la violación de derechos. En este caso, hay una propuesta de una supuesta ley para combatir el fascismo. Pero así como la ley contra el odio, viéndola en todo este escenario de persecución que se lleva a cabo contra las organizaciones políticas y contra líderes políticos, vemos que esta ley o esta posible ley que se está planteando, que solamente se ha dicho o se ha nombrado, pero de la cual no tenemos mayores elementos, no conocemos ni siquiera su contenido o parte de su contenido, parte de esto puede más bien consolidar esa línea de persecución autoritaria del gobierno hacia quienes dirigen luchas sociales. Como no conocemos esta ley contra el fascismo, nosotros no nos oponemos a que haya una ley para perseguir el fascismo, pero que esta ley no se utilice para catalogar de fascistas a quienes ejercen el derecho a la protesta, a quienes ejercen el derecho también a denunciar toda la entrega del país y la corrupción, como se ha hecho en otras ocasiones con la ley contra el odio. En estos momentos vemos también que hay una creciente persecución de todo el que tenga una posición distinta al gobierno en medios de comunicación, y ya habiendo cercenado la mayor parte de la participación de las disidencias en los medios de comunicación, vemos que también se hace con las redes sociales. Es decir, un conjunto de personas que se dedican a la creación de contenidos en redes sociales también están siendo perseguidas y amenazadas, dejando inclusive de crear contenidos políticos donde se exponga la realidad del país, sencillamente porque son amenazadas y son perseguidas. Nosotros obviamente seguimos, como venimos explicando, diciéndole al pueblo venezolano que existe la necesidad que participemos en el proceso electoral, que denunciemos en conjunto todas las irregularidades que está habiendo, pero que no dejemos de votar. La abstención sigue favoreciendo y va a favorecer al gobierno de Nicolás Maduro. Este hecho específico, o todas las acciones que específicamente dirige el gobierno hacia infligir desesperanza en el pueblo, hace hacer que las personas también decidan no participar, es precisamente para garantizar la cuota de poder y para garantizar la cuota de votos que ellos siempre tienen allí cautivos. Sin embargo, nosotros, a pesar de todas estas denuncias que tenemos sobre el proceso electoral, seguimos diciendo que la única forma de derrotar a este gobierno es participando en las próximas elecciones, uniendo fuerzas, acumulando luchas, y que los sectores populares podamos unirnos para denunciar, demandar y derrotar también al autoritarismo creciente del gobierno nacional. Es por eso que en la 16 Conferencia Nacional del Partido Comunista de Venezuela, iniciada en el 2023 y que en estos momentos ya vamos vía a su tercera fase, ya que el mes pasado desarrollamos la segunda fase de la conferencia, vimos la gran necesidad de seguir juntando fuerzas, juntando luchas y lograr además un nivel de articulación y de acción común entre un gran número de organizaciones que por diversas razones fuimos excluidas de participar en el proceso electoral. Los excluidos y las excluidas del sistema electoral actual. Muchos de nosotros, inclusive, por decir algo, el Partido Comunista de Venezuela, el partido legítimo que fue usurpada su tarjeta y esto nos impide entonces llevarle al pueblo venezolano una opción distinta por la cual poder votar o por la cual tener una opción distinta a la planteada por la derecha proimperialista y por la derecha en el gobierno. En esta unidad de fuerza, como ya lo venimos diciendo, el gobierno quiere desmotivar el voto a través de todas estas acciones irregulares y nosotros estamos llamados las distintas organizaciones políticas a unir fuerzas. En esto está enfocado el Partido Comunista de Venezuela. Esto fue parte de las decisiones de nuestra 16 Conferencia Nacional y son también las acciones que estamos desarrollando con el conjunto de organizaciones que estamos sumando fuerza en el Encuentro Popular Alternativo, en el Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo y con otro conjunto de organizaciones de cortes más amplios que venimos discutiendo el tema de la violación de los derechos políticos, electorales y democráticos en Venezuela. En nuestra rueda de prensa del día de hoy también queremos referirnos al caso de Maderas del Orinoco. El buro político también analizó el tema de la crisis ambiental que se está llevando en el país y tomamos en cuenta parte de la denuncia que hacen un conjunto de trabajadores y trabajadoras de Maderas del Orinoco, que ya habían denunciado además la mala administración de Maderas del Orinoco, el acoso laboral y el despido en 2023, el despido masivo de un grupo de trabajadores, pero que además hoy denuncian el deterioro, la quema y desaparición de grandes extensiones de tierra, de grandes extensiones de bosque, específicamente en Uberito, entre el estado de Anzuategui y Monagas, incendios provocados, tala discriminada, entre otras cosas. Más de 600 bomberos forestales fueron despedidos de esta empresa el año pasado y otros están bajo la denominación de personal no requerido. Una empresa que vemos como fragmentemente viola los derechos de los trabajadores y trabajadoras, pero también está violando los derechos ambientales, violando la constitución inclusive. Sin embargo, queremos decirle al pueblo venezolano que todo esto se está sumando a una especie de crisis ambiental en Venezuela. En Venezuela no hay regulación del uso del mercurio en todo lo que es el proceso de extracción del oro, además de la contaminación de los ríos, la erosión que se produce, la tala indiscriminada, todo esto en torno a la minería que se desarrolla en el arco del Orinoco. Desaparición de la biodiversidad, además de esto, la tala de árboles en distintas zonas del país. Nos llama mucho la atención como alcaldes, alcaldesas, distintas alcaldías en general. En Venezuela están prácticamente deforestando las áreas verdes de la ciudad, donde sencillamente van eliminando parte del paisaje y de los árboles y de la biodiversidad que además viven esos árboles y no toman en cuenta el tema de la erosión, el tema del calentamiento global, para nada. Es decir, que sencillamente aquí el tema del ecosocialismo, como así muchas veces lo ha mencionado el gobierno, es sencillamente una parte de los elementos de la demagogia gubernamental para decir que está a favor de una lucha que además no es la que defiende. Y de unas políticas que no son las que aplican, no aplican las políticas de conservación y preservación de la naturaleza, el medio ambiente y de la biodiversidad. Hoy también, para su rueda de prensa, el buro político, en el contexto internacional, analizó las elecciones en Turquía. El buro político envía un saludo al pueblo de Turquía, especialmente al Partido Comunista de Turquía, por el revés que tuvo en estos momentos la fuerza de Erdogan en la región, al perder la mayor parte de las capitales del país. Parte de esto es lo que nos llama mucho la atención y lo que también queremos decirle al pueblo venezolano, es que todo gobierno que avance hacia el autoritarismo de esta manera es que el pueblo se las cobra, sacándola de la jugada política, sacándola de la acción de gobierno. Entonces, esto nos obliga a todos y a todas también a pensar en cuáles son las acciones que el pueblo venezolano también tiene que tomar y cómo el pueblo venezolano tiene que enfilarse directamente, acabar con el autoritarismo creciente en Venezuela, el autoritarismo expresado en el gobierno de Nicolás Agur. Como último punto, el buro político del Partido Comunista de Venezuela, también el contexto internacional, siguió debatiendo acerca de lo que continúa siendo la masacre y el genocidio más largo de la historia de la humanidad, que, como lo ha sido el genocidio en Palestina, lleno de crueldad por parte del sionismo israelí, que ha masacrado a todo un pueblo. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó un alto al fuego, una resolución que hablaba además de la liberación de rehenes en Gaza, de permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, además respetar el mes de Ramadán, un cese a los bombardeos. Sin embargo, el sionismo israelí, el gobierno sinista de Israel, jamás ha dejado de bombardear. Siguen muriendo niños, niñas, mujeres y hombres en Palestina por, a causa del genocidio, a causa del bombardeo, de los bombardeos de Israel, y sigue siendo la ONU una organización ineficiente para atender al pueblo palestino y para poner un cese a la guerra y al bombardeo, a los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo Israel en Palestina.